¡Aplausos! Y es muy honesta y... ¿Y es que qué te voy a decir? Que la quiero mucho y ya está. Yo sí, evidentemente. Y además es que sé que sí porque ya sabe secretos. Ya, tú igual. Con lo cual... Con lo cual lo hemos comprobado. Amiga. Check, ¿no? Sí, check total. Vamos a la siguiente pregunta. Vale. ¿Qué más estoy escribiendo? Y en plan, faltas de ortografía, me van a matar. A ver si se entiende. Vale. ¿Lo has puesto? Absolutamente. Sobreviviría. No me lo puedo creer. Yo he puesto sí, absolutamente. Yo creo que sí. Cayetana y Rebeca ya son supervivientes ellas. O sea, quiero decir... Y encima si se juntan... De hecho, creo que acabarían construyendo algo increíble en la isla. Sería muy bonito. Porque parece que sean muy distintas, pero tienen muchísimo en común. Y las dos son unas luchadoras natas. Entonces... Al principio les costaría un poco igual, pero ellas saben que se entienden. Es que... Es socialmente que no se entienden, pero ellas saben que sí. O sea, me le imagino que... Que sí, que sobrevivirían mejor que en la ciudad. Se juntarían ahí como un ecosistema... Bueno, eso. Tanto no sé, porque yo... Sí, sí. La vida renovable... Que sí, que sí. Vale, vale. Rebeca... Algo así punky, ¿no? Un poco. Totalmente. Tiene que ser algo así. Bueno, de repente una comedia romántica. Imagínate. Yo creo que... Que es una románticona, Rebeca. Y va a poner esa, además. ¿Sí? Sí, te lo juro. ¿Cuál pusiste tú? Cositel. Yo no he visto nada todavía, perdón. Pues es increíble. Es lo más. Tengo que ver tantas cosas, pero tengo tan poco tiempo. Ya. Ostras, eh. Ostras, eh. Ostras. Eh... Qué difícil. Bueno, voy a poner algo que es improbable. No sé. Pero... Ya ha habido un poco de esto. ¡Ah! Esa es buena. Pues yo voy a poner... Es que no sé por poner, eh. Porque es verdad que... No sé. Sí, ya están... O sea, pues un poco. Todos los shipeos están hechos en élite. Ya es que no nos podemos inventar más. Todo puede pasar. Voy a poner a... ¡Ay, sí! ¡Me encanta este! ¡Me encanta! Además lo has dicho un montón de veces. De repente, en esa rivalidad, te beso. Las dos hemos puesto Lu, eh. Es que queremos mucho amor para Lu. Se merece algo mejor. Total. No ames a alguien que te haga sentir ordinario. A ver, que me mea de la risa, de verdad. ¿Qué, qué, qué? Pero como alumno, como directora... Claro, tú ya has puesto, ¿no? Lo que has dicho. A Yolanda Ramos porque la amo. ¿Y qué pasa la gente usted ya dice? Pues me encantaría que hiciera de una socia de Cayetana, de repente. Una socia de... No, una... Pues una señora que también limpia con Cayetana, de repente. Sería lo más. Y que tuvieran ahí limpiando, diálogos limpiando. Sería increíble. Sería divertidísimo. Claro, claro. Yo me he ido a pillar, eh. La verdad es que le estoy dando mucha importancia y al final... Cheto. Sorprendes, claro. Sorprendes. Pues mira si te voy a sorprender. Ana ganó. A mí me encanta ella. Yo sí, a mí también. ¿De qué está? Oh. Blanca Portillo. Me gusta muchísimo ella como actriz y la carrera que tiene. Eh... Eh... Y estaría... Me encantaría que de repente fuera... Eh... Como la alta esfera del mundo élite del instituto y tuviera que ver algo con algo de thriller que pasara. Total. Que tuviera todas las respuestas. Muy bien, chicos. Un placer. Gracias. Ya está. Un saludo para Movies. Un besito muy grande para Movies. Esperamos que guste la tercera temporada de élite. El 13 de marzo. Viernes. Rebeca y Cayetana. Cayetana. Chao. Otro beso. Un saludo para Movies. Venga, vamos otra vez. Dilo tú y yo digo el besito, ¿no? Vale. Besito.